Toca preparar la venganza, pero antes vamos a interactuar con esto y nos va a llevar en principio a un flashback Vamos a ver, el último flashback fue... Estábamos de fiesta, estábamos de fiesta Y este flashback, ¿dónde lo lleva? Ojo ¿Dónde nos lleva esto? Esperamos adelante, ¿no? Vimos que en la fiesta no sabíamos dónde estaba... ¿Dónde estaba Riley? Ah, vale, vale, volvemos al mismo punto, ¿eh? Vale, hay que ir a buscar a Riley Hola, ¿qué tal? ¿Algunas? ¿Dónde está la Riley? Bueno, está muerto, ¿no? Pero... A los americanos la están liando en los servicios A los americanos la están liando en los servicios Una gorra de béisbol hacia atrás ¿Voy por aquí? ¿Voy por aquí? ¿Voy por aquí? Por aquí tampoco puedo pasar, ¿no? Aquí tampoco puedo ir Sí, 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 ya me he enterado de eso Sé que esa frase es importante Pero no sé dónde están los servicios Pero aquí puedo bajar Aquí dice de Riley Sí, tienen toda la pinta Vale, es por aquí A ver, a ver qué están haciendo Si ves a ella, tú pagas Pues, me has sobado bien el culo Debería pagarme a mí ¿No pagas? Nosotros podemos No pagaré una mierda, tío Tío, ¿puedes relajarte un segundo? Mira, no me lo ves Riley, cállate y ve a buscarme una cerveza No seas tan marica ¿Eh? Hermano, calva, volvamos dentro Eh, no más peleas, lo prometiste Como quieras Ida hasta para otro ¡Ey! Tío, grande, paga Jódete, gilipollas ¿Crees mejor que nosotros? Pues sí Esta es nuestra tierra No la tuya Ándate con el papá Ahí hemos visto un poco La actitud de Keith, ¿eh? Keith, después de la que te ha dado Back Tu vida ha cambiado por completo, ¿eh? Tío de machito Se lo ha llevado Se lo ha llevado Pero bien, ¿eh? Por parte de Back El barco, ¿no? Oye, esto del barco La verdad es que no sé cómo va a acabar el juego Porque la idea cuál es Irse aquí en el barco ¿Sabes qué pasa? Que cuando termine la historia No puedo seguir jugando No tengo claro Cuál va a ser el cierre del juego En ese sentido ¿Sabes? Se van a ir mis amigos Y yo me voy a quedar aquí en esta isla No sé cómo lo van a llevar Vámonos a la cueva Me tengo otra pantalla de carga Mira, tengo ganas de Play 5 Solo por la velocidad Y la carga, tío Porque hay algunos juegos De aquí de Play 4 Que tardan la vida, ¿eh? Son eternos para cargar Entra otra vez Entra otra vez ¿Por qué me pones de cara a la cueva, tío? Pensaba que estaba saliendo Joder Qué mierda Qué mierda, tío Puesto de cara a la cueva ¿Por qué me habéis puesto de cara a la cueva, tío? No tiene ningún sentido eso Ahora, antes de moverme Ahora hay bien que esté saliendo Ahora sí estoy saliendo Bien Tenemos un objetivo a 2.500 metros ¿Tengo que ir con Willy solo? Tengo que ir al templo de Citra Ah Vale Vamos al templo de Citra Eh... Supongo que le contaremos a Citra Que hemos rescatado a nuestros amigos Que Rayleigh ha muerto Y que hemos encontrado el cuchillo este Lo mismo el cuchillo este Lo que lo quiere ir a parar De hecho, el nombre de la misión era El cuchillo es para ti O algo así Bueno Vamos a ver Vamos a ver Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Quién es? Bienvenido, Jason Ya casi había olvidado tu cara Me alegro de verte El cuchillo ¿Lo has traído? Lo tengo Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido Esa hoja de ramosa De nuestros ancestros La has conquistado Y vengado a nuestros hijos ¡Vamos! ¡Dejadnos! ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos. ¿Estás segura? Quiero matar a Vaz y a Jod. Hace mucho tiempo había un estanque de loco lleno de agua pura. En la orilla había arena fina. Y en el aire, el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque. Y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero del reino del norte juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatau en el cuerpo y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estanque. El gigante se alzó desde el agua y el guerrero alzó su daga, cortándole la cabeza de un cajo. El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los Rakia. Nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatau. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías. Yo soy ese guerrero del norte, que viene de Estados Unidos. Y que va a reventar al gigante. No sé si va a Sohoid. Como que Sohoid, no. Encantados de ayudarme aquí, si me va a tocar hacerla a mí sola. No me cuentes historias, anda. No me cuentes historias porque no. Vale. Misión. Entonces la tenemos aquí. Ningún viaje rápido cercano, así que toca ir hasta allí. Desde aquí es donde estoy. Creo que había un quad por aquí. Pues efectivamente, había en pasado. Ahora mismo no hay nada. ¿Por qué ha desaparecido el quad que había ahí? Qué mierda, ¿no? A ver, está a kilómetro y medio. Quiero encontrar algo por aquí. Aliados, enemigos. Pero quiero encontrar algo que me permita llegar hasta la misión. Por favor, agradecería. ¿Por qué un vehículo? Esto es una carretera secundaria. Si me meto por aquí. Voy a tener más difícil encontrar un vehículo. ¿Algo por aquí? ¿Aquí, no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Tenemos vehículo. Tenemos vehículo para ir hasta allí. Vale, ¿y ahora qué? Ahora, hay que ir... Ahora que sí estoy bien orientado. Vale, hay que ir hacia adelante. Vamos a ir hacia adelante y a la derecha. Pues vamos, kilómetro y pico, ¿eh? No es un recorrido corto. Vamos a encontrar enemigos de camino. Seguro 100%. ¿Es por lo principal o qué? Si cojo esta secundaria la voy a recortar camino. Si cojo esta secundaria la voy a recortar camino, así que... O sea, al coger la voy dando endo. ¿Segrito? Creo que sé que ha sido ese grito. Qué idea. Yo voy a seguir a lo mío. ¿Hay un vehículo? Vale, es un vehículo. La torre de radio la tenemos. Voy a seguir el camino porque como empiezo a liarme... Empiezo a meterme. Por el campo voy a acabar sin coche. Y no quiero acabar sin coche. Está muy lejos el punto de la misión. Uff. Puedo pegarme aquí. Lo del coche, tío. Vale. ¿Me han visto? Bueno, pues... Sí, venga. Sí, venga, ¿sabes? Venga. Cuéntame más. Cuéntame más. Ah, que flipas. ¿Por dónde sigo? Sigo por izquierda. Sigo por izquierda. Una a la delta aquí, eh. No sé si la delta me va a llevar a... ¿A dónde quiero que me lleve? Han esquivado bien esos, eh. Han esquivado realmente bien esos. ¿Atropellarlos? Dejado. Vale, hemos salido ya de la secundaria. Estamos en la carretera principal. Camino. Camino. Camino de mierda. Camino de mierda. Tengo que meter... Tengo que salir de la frente. De un lado aquí en medio. Es que estoy... Tengo que estar mirando todo el rato. ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que... Esto es... Verdad. No sé a quién se le ocurrió. Venga. Pues nada, pues habrá que bajarse. No sé a quién se le ocurrió. Que al marcar el objetivo... Te saliese... Te saliese la ruta de carretera. Pero ese tío es un genio. Es un genio. Porque es que... No es bien a jugar así como estoy jugando ahora. Y saber por dónde tengo que ir. En fin. Estamos a 300 metros. ¿Qué es? Un búfalo. Creo que no tengo que matar a búfalos. La misión es allí. Los búfalos creo que me atacan, ¿eh? Creo que los búfalos atacan. Y... Está mirando esto. Aquí va de tiburranes. No debería. Vale, estamos ya cerquita. No muy cerquita. Aquí hay... La que ha esmaltado. Y 75 dólares. Y la misión. No hay nadie. No hay nadie. Creo que no debería. No debería. A la iglesia, Jason. A ver que me cuentan. Bueno, vamos a preparar la emboscada, ¿no? Debes pasarán por el pueblo. Debemos bloquear la carretera con explosivos. Dadme C4, yo lo haré. Ya lo creo. Vale. Sí, sí. Sí, sí. Coloca el C4. Sí que te calles. Otro, la verdad es que va un poco regular, ¿eh? Va un poco regular, ¿eh? Y hay que saltar. Hay que saltar para poder ponerlo. Lleva lo más alto de la torre de agua. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Solo quería que supieras que todo va bien con el paso. ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro. ¿Vas a volver, ¿verdad? Claro. Vale. Hasta pronto. No, no te entienden. No entienden que quieras vengar a tus hermanos. Porque creen que puedes morir tú también. Vamos a ir a un francotirador, ¿eh? Sí, vamos a pillarlo. Vale, estaría bien haberle dado. ¿Cómo estaba viendo aquel desde allí? No, 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 los que están aquí abajo y me van a ver los que están llegando ahora, ¿sabes? Fíjate los huevos. Espera, no le he dado, tío. Estoy fallando bastante con el francotirador, ¿eh? No menos. Tengo que matar yo a todos, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Dónde salen estos ahora? Tengo como de la iglesia, tío. Bueno, dice que estos no parecen piratas. Están más organizados. No tengo ni idea de quiénes son. Bueno, ¿en serio, tío? Vale. ¿Qué dices, tío? ¿No le he dado? ¿Ahora sí ha fallado la de antes? Yo creo que le había dado. Tío, tío. Todo el camión de carga. Espérate, espérate. Pero que me he quitado el fusil, tío. ¿Dónde está la camioneta de carga, tío? Que sí, que sí. Que sé que tengo que subir la camioneta de carga. Venga, van a venir aquí ahora 3.000 enemigos. ¿Dónde salen estos, tío? Vamos, vamos, vamos. No sé dónde salen ahora tantos enemigos, la verdad. Venga, venga, hasta luego, hasta luego. ¿Quiénes son estos, tío? ¿Son de Joguito o qué? Mira, esto de los Corsarios. Vale, tengo un problema. Un problema ahí es que me he quitado el fusil. Vale, tenemos. ¡Judir! Venga, ya. Pues no, no te esperaba. No te esperaba más. No te esperaba para nada. O sea, menuda liada, ¿no? Menuda... Menuda liadita. Pues... A ver. La locura... Exactamente la misma mía. Una y otra. Y es verdad que algo que... Es... De... Locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que... La disparé. En realidad... Vale. Tenía... Empecé a notarlo en todas partes, mirar a dónde mirar a todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mía. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban... Esta vez será diferente. No, 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 no. Venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta. ¿Cómo? Me estás mirando. Vale. ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Crees que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío. Voy a relajar. Voy a relajarme. La cuestión es... Vale. La cuestión es que ya te maté. Una vez. Y yo no soy ningún puto pirato. Está bien. Todo eso ya es agua pasada. ¿Sabes cuál es el significado? De locura. ¡Oh, Dios! ¡Que te jodan! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto que vamos a hacer ahora es casi imposible, ¿eh? Ya, esto ya se nos ha ido, ¿eh? Se nos ha ido esto ya. Esto ya se nos ha ido de las manos, ¿eh? ¿Cómo te has soltado la cuerda? Es imposible, tío. Esto, esto que acaba de ocurrir es... ¡Hasta luego! ¿Tienen armas? Quizás tendría haberlas cogido. Tenemos un puesto que hacer. Y yo estoy sin armas. Estoy sin armas, pero tengo grandes habilidades de asesino. Si yo me tiro a contra de este, me vea aquel de allí. Pues sí, ¿eh? Una roca por allí. ¿Puedo bajar, no? Yo sí. ¿Llevo armas? No, no llevo armas. Por acá, ven, por acá. 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 Ya se ve por aquí, por el lado, ¿eh? Vale. Eliminación desde cornisa. Perfecto. Uno menos. A ver. Este arma... Puedo llevar un tercer arma. Voy a recargarlo. Voy a llevarlo a los recargados también. Queda el helicóptero. Pero voy a intentar matar a este. Ojo a aquel de allí. Queda, ¿eh? Hay más, ¿eh? Hay más adelante. Por eso es importante que no me vean. Porque he visto por allí, mira, ese francotirador. Mierda, ¿de quién es este cuerpo? Uno menos. Llevo a RPG este. Pues igual me interesa cogerlo. Lo hemos saltado. Lo voy a llevar, por si acaso. Solo queda este, ¿eh? Creo que por aquí no va a haber nadie. A menos o dar la vuelta. Calla, 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 calla. Vale, por ahí hay una mira de francotirador. Voy a acercarme por aquí. Vale, creo que da igual. Entrar por un lado o que por otro. Perros, tío. Perros no, tío. Perros no, tío. Por. 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 Está viendo ese, el helicóptero está ahí. Está sobrando muchísimo el helicóptero, eh. No es por aquí, hay otro allí, ¿no? Todos allí. Voy a confiar en que el perro no me vea. Así me ve este. Sí, sí, sí. Sí me queda tiempo porque no me han puesto ningún temporizador. Este de aquí. Al otro lado. Vale, vale, vale. Espérate que hay más, eh. Ya. Que así viene el tío este, eh. Hay más allá abajo, eh. Pensaba que solo había dado a los del otro lado, pero no. Hay una alarma ahí. No me parece una mínima para la alarma, eh. No parece que esa alarma funcione. Pero hay otro aquí, y otro. Vamos a ir con calma. Espero que me vean. Mira, ¿sabes lo que te digo? Lo de RPG. Voy a pegar un cohetazo ahí. Que no llegue el helicóptero. Bueno. No ha estado mal, ¿no? Venga, para tu casa. ¿Vas a dar la alarma? Seguro que vas a dar la alarma. Seguro que vas a dar la alarma. ¿Qué onda este? Vale. No lo has hecho, ¿no? Me había jugado un poco con el RPG porque igual me cargaba el helicóptero. No, no, no. Ha ido bien. Ojo. ¿Puedo disparar, no? No me dejaba, no me dejaba apuntar. Yo creo que esto tenía que pasar, eh. Punto de contra del canto. A ver, esto tenía que pasar. Pero me he dejado apuntarle. Esto he empezado a disparar por... No sé. Porque estaba viendo que he cargado el cohete. Digo, joder, que nos va a matar. No nos ha matado porque Jason es inmortal. Pero sí ha tirado el helicóptero. No nos ha matado. Te he contado, ¿cuál es la definición de locura? ¿Qué? No me ha matado, ¿no? No, no, no me ha matado No puedes evitarlo, dijo el gato Aquí todos estamos locos, yo estoy loco, tú estás loca ¿Cómo sabes que estoy loca? Debes estarlo, dijo el gato O no habrías venido aquí Me ha pegado un tiro ¿Qué es lo vivo, no? No, el Jason no puede morir Todos esos cadáveres, tío ¿Me han tirado aquí con un montón de cadáveres o qué? Yo no sé si esto es real o es una alucinación Pero vamos a ver, Jason ahora que es inmortal ¿Dónde le ha pegado el tiro? Que no lo ha matado Yo no sé si esto es real o no No sé si esto es real o no ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Joder, venga ya Bueno, 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 bueno Bueno No